Las redes sociales para impactar en los centros de decisión, en especial en Medellín y en Bogotá, pero sobre todo el artivismo han sido las herramientas utilizadas por colectivos de jóvenes y artistas para llamar la atención sobre los riesgos que acarrea la minería en el suroeste de Antioquia. El arte y en especial el muralismo les han servido para desarrollar ese artivismo de forma pacífica, pero sin tregua, en procura de que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA desista de autorizar la explotación minera en un vasto territorio entre Támeses y Jericó. Para sus promotores, esa es su forma de protestar y visibilizar los posibles daños colectivos que podría producir esa actividad en una región rica en agricultura y biodiversidad. Por eso, su consigna es si al agro, no a la minería. Y ese artivismo está plasmado en Medellín, en este mural, ubicado una cuadra arriba del Parque del Poblado, en el que se simboliza lo que deja y lo que amenaza, a juicio de sus creadores, la megaminería. Fue un ejercicio muy bacano colectivo, por eso, porque es poder manifestarnos de forma masiva, en este caso, contra la megaminería, y poder, yo creo que, así hacer más visible la problemática, porque muchas veces son discusiones que no son muy públicas. Entonces, cuando vos estás haciendo un muro, ya el transeúnte pasa, pregunta, mira y analiza las formas distintas. Entonces, ese diablo es el que va pasando a arrasar todo el territorio biodiverso y rico que hay allá. Aparte de este muro, los chicos de la Red de Jóvenes hicieron danzas, por ejemplo, hicieron las pancartas. Entonces, todo se preparó para la llegada de la ANLA, que es la que da la licencia ambiental para que se dé la mina, para, además, darles a entender por qué no deben dar la licencia. En Támesis, jalonados por la Red de Jóvenes del Suroeste 2050, artistas y comunidad, apoyados por la Administración Municipal, también pintaron este mural. Cuatro veces más grande que el de Medellín, pero con el mismo mensaje. Este muro, que es más visible acá en Medellín que en Támesis, y es un lugar donde más fácilmente pueden llegar a tomarse decisiones que en Támesis. Y decidimos hacerlo como a manera colectiva entre gente de Támesis, Tita y Juliana y Liliana, que son otras muralistas de acá de Medellín. Y entonces, lo que quisimos mostrar es la gran amenaza que tenemos allá en el Suroeste. Todo este artimismo espera que cale entre quienes deben tomar la decisión, sobre todo en la ANLA, entidad que ya visitó la región y que escuchó no solo a los jóvenes y a la Administración, sino a los gremios agricultores y turísticos. Inclusive, una caja de compensación familiar paró por el momento la construcción de un parque ecológico en la región, por considerar que no era consecuente ese proyecto vecino de otro de extracción masiva de minerales. Los colores, las pinturas y el aerosol sirvieron en Medellín, lo que hoy es la zona y cómo quedaría después de la minería. Como explica Juliana Menjura, una enamorada del trabajo social, actividad que la empujó al muralismo. Pues lo que representamos como con los colores es como lo que llamamos el paraíso, que es como la vida que es allá en este momento, que es como muy idílico, pero es como la realidad. Y este diablo es como la representación de la minería, que se está tragando pues como todos los, como el oro, el agua, ¿cierto?, como los minerales. Y al final entonces es como esa gama de colores que es como la destrucción, como lo que queda después de lo que pasa de la minería, que es lo que nosotros queremos representar. El artivismo es tal vez una forma de hacer lo que otros artistas han hecho en otras épocas críticas de la humanidad, crear para no llorar. Porque la fortaleza de los colores, las formas y los volúmenes le dan emoción y expresión al sentir de la gente. Y en este caso, al sentir de los jóvenes del suroeste. Un pincel por una piedra. Un pincel por una piedra.